Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Mario más rápido. Me he venido ya directamente al barquito, ¿vale? Vamos a... Vamos a ir por esta otra puerta de salida. A ver a dónde nos lleva. ¿A que era de este lado? Era la de este lado, ¿verdad? ¿O es que di la vuelta...? A ver, juraría que había otra puerta. Pero bueno, va a ser que no. A ver, la del reloj... Cabezón... ¡Eh! 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 ¿Qué tenemos ahí arriba? ¿Otra misión? ¿La veis ahí? Esperad, que no he terminado. Esperad, que no he terminado. ¿Cómo me bajo para ir ahí? Me bajo en el mismo sitio. A ver... Lo he visto de casualidad, ¿eh? Tengo que ver cómo llego hasta ahí. ¿Un lanzador? Vale. Ya sé cómo es. ¿Me ha dejado? ¿Me ha dejado? A ver, entra. ¿Por qué no entra? Ahí. Vale. Me bajo por aquí. Me vengo por aquí. Este era... Se me cerraba. Por aquí, por aquí. Pues lo he visto de casualidad. Chicos. Pues vamos a por esta ascoridad laberíntica. Tenemos por aquí algo... O simplemente es esto. Ascoridad laberíntica. Nivel 36. A ver... Si es laberíntica me viene bien lo de... Porque tendrá muchas protecciones, entiendo. Lo de Donkey Kong. Los mecha de Bowser que explotan. Y el propio Bowser con sus disparos. Me vendrá bien para quitar mucho. Bah, tampoco... Buah, pero son unos pesados estos. Derrétalos a todos. Son unos pesados curadores y vampiros, tío. Esto era a Lodo. Fijaros todo lo que hay aquí, eh. Este era Ráfaga. Un gorrinador al canto. Y este era a Eléctrico o a Lodo también. A congelación. Gorrinador al canto. Lo sabe San Cristo. A ver... Daño en área. Creo que voy a ir con Peach. Creo que voy a ir... Con Bowser. Y con Edge. Creo que va a ser lo mejor. Luego. Gorrinadora. 100%. Con Bowser. Es que el Maglodo también lo necesito. Maglodo ya lo tenemos aquí. Que es este. Vamos a poner... Las ondas de choque. De Lodo. De congelación. Tengo daño en área. Lluvia de... De congelación. Pues vamos a poner la lluvia de congelación. Es que no estoy seguro de la lluvia de congelación, eh. La verdad. Creo que voy a usar las ondas de choque de ráfaga. Que solo hay uno de congelación. Y... Pongo otra invocación. Veo bastantes enemigos. Entonces... Vamos a probar el Spark nuevo. Este de aquí. Y me lo subo de nivel. Yo creo que está bastante bien. Frenesí. Potenciador de curación. Vamos a ver árbol de habilidad. Con uno no hago nada en este. Con uno en este puedo coger... Esto. Y... Me falta con esta. Tengo tres. Puedo coger más daño. Sí, va a ser más daño, creo yo. Porque barrera de equipo. Coger más. ¿Y esto qué es? Carga barrera de equipo. Una carga más, pero no tengo suficiente. Así que... Vamos a coger dos de este. Y... Ya está. Vale. Vale. Listo. Vamos así. Un garra salvaje también lo pudo haber metido. Por el gigantón. Lo bueno es que están todos ahí bastante concentrados. La verdad. Voy a saltar con Peach. Fijaros lo que os digo. Y voy a atacarles desde aquí arriba. Voy a saltar. Lago orinador aquí. Y... 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 Es que... Es muy tentador atacar... Todo esto. Por ahora no voy a atacar. Maglodo. Haz bien la función. Porque la gobernadora y el maglodo la verdad es que tienen una mierda de... Una inteligencia que no veas. Y con este... Es que... Lo que os digo va a ser... Voy a sacar esto. Y muerta. Es resistente. Es una... Fucking shit. Pero bueno. Y me la he jugado. Creo que con esta voy a tirarme la protección. Estoy pensando yo. Porque me la he jugado... Aquí atacarle a todo. No me la alcanzo. Pero desde este bloque... Sí. Vale. Ya estoy aquí. A ver. Este me quedo donde me quedo. Y con esta... No puedo moverme... Cago en la barra. Porque no llego a nadie. Y si me la pongo aquí... Ah, llego aquí. Pues vamos a lanzarlo así. No creo que se acerque este. Así que no me voy a activar nada más. Y con este es que me... Vamos a activar la protección. Y ya está. Venga. Con Bowser no tengo nada más. Y con este no voy a hacer nada. Vale. Ay, que tenía uno aquí atrás. Si se me van juntando todos aquí... Ay, las protecciones de marras. No tengo nada de curación ahora que lo pienso. Van a por... A por esta, ¿eh? Bueno, la gorrinadora... Me la matan. Pues me voy a tener que activar una curación. Y con esto... Vamos a ver... Me interesa... Cargarme a esta. Acelerón, acelerón... Acelerón, acelerón... Y... Porque... Si me pongo aquí... ¿A cuántos pillo? Hay dos confundidos. Vale. Con Bowser. Mierda. No puedo invocar a Maglodo. Si me bajo aquí... Y activo esto... Daño a todos. Me gusta. Y me vuelvo a subir para arriba... Y puedo... 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 Disparar... Si eso hago... Aunque tenga un acelerón... Vamos a darle... Un acelerón... A quien sea, ¿no? Vamos a darle... A este... Escapo por aquí... Vamos a disparar... A este... Criticazo... Sé que está este aquí atrás, eh... No me olvido de él. Vale. O este aquí. Espera... Me voy a... Activar... Esto... Pero no puedo. Que burro, tío. Descontento conmigo mismo estoy. Lo he desaprovechado completamente. Vamos a... Darle a esto... Les daño a todos Y se han quedado Megatogaos Me puedo Venir tal que aquí Y quedarme aquí Pocos me podrán tocar Con esta no puedo Y con Edge Dije que me iba a curar y no me he curado Tenía que curarme con Edge Tenía que curarme con Edge Nos quitan las habilidades No me lo mata Vale Quitamos el ataque Puedo dar Acelerón 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 A los cuatro Matamos a uno Antes de que se me vaya la olla Voy a curarme Y vamos a ver Efectivamente Vamos a ver Por qué Puedo matar A prácticamente Todos Ay que burro Que no hice acelerón No me lo creo Con esos tres acelerones Les mataba a esos Vale El Maglodo mío está La cuestión Es Que estos son muy burros Y van a explotar Antes de que Les haga daño ¿Verdad? Este le matamos Mi Maglodo murió ¿No? ¿Me invoco el Maglodo O me la juego? Yo prefiero Invocar al Maglodo Vamos a invocar Al Maglodo Porque le puede quitar El atacar La habilidad O lo que sea Le quita el atacar Y ya está Vamos a Protegernos aquí Este sigue ahí atrás Entonces me voy a quedar aquí Me quedan cuatro De los cuales Ese está Muy tocado Y los dos de abajo No Pero bueno Los acelerones De Edge Hubiesen sido claves Porque tienen con Edge Tío Ya se queda ahí A ver El acelerón Mierda Estás tomando el pelo Pitch 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 Vamos a ver Me voy a jurar Porque esto ha sido Un auténtico desastre Por mi parte Y de aquí Podemos hacer un Trisky Minsky Y le quitamos un poco De protección A la de abajo Y no puedo usar Nada de esto Pero puedo matar A este Vamos con Edge Con Edge Puedo Activamos esto Este va No cae fuera Es una pena Y con este Puedo Puedo No puedo hacerle acelerón Pero puedo Quedarme aquí Activamos el aluvión de espadas Y le atacamos Ah no No puedo atacarle Que bonito Por mi parte Cagada Protección Me lo quita 1500 Se va para abajo Se quedan juntos No me importa Este era débil a esto Sí Es débil a esto Malo será Que como está Esto tal No se queme A ver Vamos con Peach Vamos a acercarla Para que Bowser Para que Bowser pueda Aunque sea Saltarle Y ya matarlo Así me gusta Peach Tienda Tienda Labores de equipo Vamos a entrar aquí Y Y Y Y Y Me puedo Activar Esto Con Peach Estoy a tope De vida Así que Acelerón Acelerón Le atacamos Y con Edge Le matamos Perfecto 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 Uf Batallita superada Recuperamos ahí Un poquito de vida Que hemos perdido Bastante Nivel 37 Y bastante bien Bastante bien Nos hemos dado cuenta De esta De esta pruebecita De esta misión Nos ha venido bien La verdad Porque si no Nos íbamos a Desesperar Buscando esto Y Ascoridad Laberíntica Pues Conseguido Vamos a ver Estos Dos recuerdos Aprovechó la melodía De nuestros jardines Para liberarse Y en el proceso Nos liberó A nosotros también Ahora es nuestra Melodista Y junto a La asombrosa bestia Dirigen las Biófonías Y esto Hace varias Albaladas Una noche De poca luna Una estrella Oscura Descendió Sobre nuestros jardines Y la asombrosa Bestia Desapareció Muchos Se preguntaban Si se llevaría Nuestras canciones Consigo Y si el silencio Reinaría Por siempre En jardines Melódicos Vale Pues creo que Con esto Ya tenemos Todo De esta zona De aquí Por aquí Es que yo diría Que no puedo bajar Pero Podría Perfectamente Porque por ahí Parece que hay Como un caminito Y hay un algo Pero no Así que nada Chavales Lo voy a ir dejando Por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya servido Os haya divertido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Espero que me recomendéis A vuestros enemigos Y más a vuestros enemigos Espero veros pronto Gracias en el vídeo No os falléis ¡Suscríbete al canal!